hola hola qué tal excelente día pues hoy les voy a grabar un tutorial de cómo preparar un arroz fácil y rápido yo tengo medio kilo de arroz ojo yo lo tengo sin lavar porque ahorita van a ver lo que yo voy a hacer ya mi agua está hirviendo aquí lo pueden ver ustedes perfectamente y lo que yo voy a hacer aquí es que con mi agua ya está hirviendo bien le voy a apagar yo aquí tengo tres tazas de agua y yo voy a agregar mi arroz así como lo están viendo aquí esto es una técnica para que no te pegue tu arroz y no se te bata ok lo vamos a enjuagar en esta hirviendo así bien bien enjuagado sin dejar de mover muy muy bien para que esta agua blanca que ven aquí es la que vamos a tirar porque ahí está todo el almidón que es lo que se nos hace lo que hace perdón que se nos pegue o que se nos este bata o que se queme también porque aquí no le ha pasado que se quema el arroz de verdad que coraje da que que pase esto verdad entonces pues así no nos va a pasar porque aquí está soltando el almidón esa técnica de antes que pues se ponían lavaban el arroz y se aventaban creo que lo dejaban todo el día en el sol esta técnica es buenísima pero esta técnica lo sustituye todo y te da credibilidad a que realmente lo hagas y que te sorprendas tú misma o tú mismo de preparar este delicioso arroz ojo esto es nada más yo lo he hecho para el arroz blanco el arroz rojo y el arroz amarillo el arroz a la jardinera en arroz dulce como con leche no lo he hecho porque realmente ese nunca se me ha pegado no sé si se te ha pegado puedes intentar enjuagar tu arroz así y ya después pasar a coserlo yo voy a enjuagarlo a que quede bien limpio y ahorita regresamos esto no se los grabo porque es normal o sea lo voy a agravar a lavar y ya bueno amigos pues yo ya tengo una cazolita aquí normal no crean que tengo un cazolón así grande o especial para esto porque realmente no lo tengo pero lo que les quiero comentar es que yo esto es para que vean que si se puede hacer el arroz en un sartén normal aquí yo le puse aproximadamente como 40 mililitros de aceite y yo tenía aquí dos tazas de arroz o medio kilo vean lo está todavía mojado esto va a brincar un poco si si tú eres de las personas que tienes miedo a hacerlo puedes tenderlo en una servilleta y en una hora más o menos ya lo puedes hacer o sacarlo al sol como lo hacían las personas de antes o sea estoy hablando de mis abuelitos no sé ok yo para que no me brinque tanto lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a ir agregando ok esto hay que darle una muy muy buena donada y que tenga la menor cantidad de agua posible porque si no lo que va a pasar es que se nos va a coser en lugar de dorar ok pues ahorita voy a empezar a darle esto es en fuego alto para que se pueda llegar a dorar nuestro arroz tú puedes poner en el licuado del arroz como te explico un kilo de jitomate a lo mejor o no 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 miento unos 700 gramos de jitomate y un medio litro de agua pero yo voy a utilizar nada más tres jitomates y una cajita o dos cubitos más bien que viene siendo lo mismo pero de de este de los cubitos para sazonar la comida de los rojos de estos ahí se puede ver porque tú puedes poner cuatro de estos en lugar del jitomate y le vas a poner un litro de agua porque esta cantidad va a llevar un litro de agua por todo ok es un arroz bien fácil ahorita ustedes van a verlo incluso vean yo de repente me volteo y me alejo y el arroz se está aquí tratando de dorar y digo tratando porque como tiene un poquito de agua le va a costar un poquito de trabajo pero nada del otro mundo ok entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita es tratar de de dorar bien el arroz para poder irnos a licuar pero en lo que se dura yo voy a ir a licuar para que pues tenerlo en el momento necesario una vez Bueno amigos, pues no pausé el video Yo decidí Esperarme Ahí para que vean Que no tiene chiste este arroz Francamente No te despegues De ahí porque se te va a pegar No, no, no Este arroz es una Una chulada De arroz Ahora si que este arroz ya se coció Aquí lo estamos viendo Este sofrito de arroz Y como les digo Bien fácil, bien fácil Tu agarras un litro de agua Y Y los cuatro Cubitos Tú puedes poner dos rojos Y dos de pollo Y lo pones Este, esto lo vas a poner a calentar Para que te esté más rápido Espero Me explique Como yo ahorita Que en un sartencito así Como este Voy a poner a calentar Nuestro líquido Que ya licuamos Con los tomates Ve Esto es para que esté más rápido El arroz Van a escuchar un ruidito Es el encendido Es el encendido De la estufa Ahí está Lo voy a tapar Para que esté de volado Y nos va a ayudar A que esté mucho más rápido Esto porque Nuestro Líquido ya va a estar caliente Pero como te digo Si tú lo hiciste Con Con los cubitos Igual tú vas a poner el agua A calentar Para que esto esté rápido Va a estar de volada Se van a enamorar De este arroz En serio Ahí seguimos dorando Vean como creció el arroz Pero no tiene nada Aquí Nos vamos a olvidar De los De los Estos Mentados Para Los polvos Que les ponen Para hacer el arroz Rápido No, aquí todo natural Bueno, en este caso Si lo haces con los cubitos No es natural Si tú lo haces Con puro jitomate Lo que vas a poner es Como te dije Un medio kilo de jitomate 600 gramos Aproximadamente Y lo que le falte De agua para un litro Le vas a poner Una cucharada de sal De las soperas De las, perdón Cafeteras Y le vas a poner Unos tres dientes de ajo Todo eso lo vas a licuar Y lo vas a poner A hervir Igual como yo lo tengo aquí Como te dije Para que No, nos ayude A que esté mucho más rápido El arroz Porque tú lo pudieras Agregar aquí mismo Pero ese cambio De clima Es el que también Nos hace que Que pues el arroz Se nos bata Se nos haga feo No sé si me explico Y pues también Otra de las situaciones Como te digo Si lo haces Con los cubitos Puedes poner dos y dos En un litro de agua Lo pones a hervir Para que en lo que Se te dobra el arroz Ese Ese caldillo Se vaya Calentando A de verdad Ponerse bien Bien caliente Yo voy Yo no quisiera cortar El video Porque este video No dura mucho Pero Ya llevamos Creo 10 minutos Así es que Si lo voy a cortar Para que no tardemos tanto Llevamos 10 minutos Ahorita Ok Bueno amigos Amigos Han pasado ya Los 5 minutos Que les comenté Y ven Ya nuestro arroz Ya está bien Inclado Bien bien Incladito Aquí no hay De que se te quemó Esos arroz Prietitos Que salen No 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 Está de verdad Bien bien bonito Y con este arroz Este arroz Va a ser Ese arroz Que Que toda mujer Te va a envidiar Que te va a decir Ay porque a ti te sale así Y a mi no Si yo lo hago así Y así No 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 De verdad Y acá tengo ya Casi casi a punto De hervir Mi liquido Que le voy a agregar aquí Que ustedes vieron Que fueron los 3 tomates Y los 2 cubitos rojos Pero como ya mencioné Antes En el video Que tu lo puedes Hacer De puros cubitos De puro tomate También puedes poner Un litro de agua Una cebolla Tres dientes de ajo Sal Y hacerlo blanco Como tipo morisqueta Esto ya es A tu elección Ok Espero se esté viendo Muy muy bien Este Ya nada más Me voy a dejar así Ya no voy a cortar El video Hasta donde Voy a dejarlo Que termine la cocción Porque no quiero Que dure tanto O no saben Que si mejor Vamos a cortarlo Para que no dure Tanto Tanto Bueno Pues A nuestro jitomate Yo lo que hice Fue que le puse Media cucharadita De sal Porque los cubitos rojos No normalmente Tienen mucha sal Ok Ya lo tenemos Sirviendo Yo lo que voy a hacer Ahorita Es apagar su lumbre Del jitomate No del arroz Y va para adentro Ok Veanlo Ya estaba hirviendo Y aquí va a terminar Su Hervida Ok Ahí ya estoy hirviendo Para que vean Que si estaba hirviendo Vamos a dar Una buena movida Porque mi mamá Si me decía Se le mueve Hasta la parte de abajo Bueno y me dice Porque todavía Mi mamá Bendito sea Dios Está conmigo Pero Le vamos a dar Una movida Y le vamos a dejar Que hierva Así se los digo Tres minutitos En flama alta Lo voy a tapar Y le voy a bajar La flama Después de los tres minutos Y le vamos a dejar Unos cinco O diez minutitos Ahí vamos a checar Cuanto le falta Ok Ahorita volvemos Han pasado Los tres minutos Yo ya bajé la flama Aquí está En flamita baja Y le puse Esta tapita de cristal Que le queda Bien bien A la ollita No voy a mover Ahorita nada Porque vean Ustedes Esto es lo que Tiene uno que ver Desde el inicio Que no esté pegado Aquí Pero no está pegado Así es que Ya no hay nada Que hacer Más que dejarlo A que termine La cocción Les dije Diez minutos Aproximadamente Porque este es El arroz Más rápido Del mundo Creo que es Más rápido Que el de bolsita Casi casi De verdad Entonces voy a Dejarlo un poquito Y ahorita volvemos Otra cosa Que les quería decir Yo acá En un sarténcito Aparte Puse más o menos Media taza de agua Lo tengo en flama Bien bajita Por si de chiripada Me llegara a hacer Falta un poquito De agua Pero no Porque recuerden Que son Lo doble de agua Que lo de arroz O sea Son dos tazas De arroz Son cuatro tazas De agua Que equivale a un litro Que es lo que yo le puse Pero yo por Alguna cosa Yo tengo calentando Esa agua Entonces Otra cosa Que les quería decir El arroz Es como Cuando horneas algo No hay que estar Destapando Y tapando Destapando Y tapando Esto está Bien enjuagado Con agua caliente Ya no contiene Ni gluten Ni contiene Almidón Así es que Ya no se preocupen Esto no se va a pegar Ok Esta tapa Es excelente Vean Ni siquiera Se Se empaña Nunca había visto Yo una Una cazuela Así O una tapa Más bien Es algo nuevo Para mí Yo había cocinado Otras cosas Pero ni siquiera Me había percatado Pero ve Todo el vapor Y ni siquiera Pasa A humedecerse Esto de aquí Ok Y otra de las cosas Que quiero recalcar Cuando ya lleguemos A mover Que ahorita Les voy a explicar Se mueve De la orilla Hacia adentro Para que El agüita Que queda en la orilla Es hacia la que entra Al centro Y sea la que nos va a ayudar A hidratarlo Pero Yo digo Que ni siquiera Va a necesitar Esta agua Que tengo acá Ya le voy a apagar Ya está hirviendo Entonces pues bueno Esto sigue así Hirviendo En flama bajita Llevamos ahorita 10 minutos De que se le agregó El arroz Si el arroz El líquido Al arroz Perdón Bueno pues miren Aquí Han pasado 20 minutos Vean No está pegado En el fondo Y ya se va a acabar El líquido Pero lo vamos a seguir Dejando otro poquito Porque todavía Hay líquido Ok Le ponemos Una meñadita Así nada más Para que vean Que el arroz Va muy bien Completamente Separado Aquí no hay De que se pegó Ok Ahorita volvemos Le voy a dar Otros 5 minutitos Así en flama Super baja Bueno pues aquí Ya tenemos El resultado final Más o menos Se aventó 25 a 30 minutos Como ustedes Vieron todo el proceso Yo solamente Le apague Para que Ya pudiera Este Ya no se siguiera Cocinando Y no se nos fuera A pegar Pero está Completamente Despegado Aquí les voy a mostrar Al fondo Vean No hay No hay Pierde aquí De que se haya batido Está bien Separado Los granitos Vean Entonces pues Espero te haya gustado Recuerda que esto es Julio Tapia De recetas Para tu negocio En este caso No es una receta Para negocio Pero O también te puede servir Para que lo hagas Para tu venta Que tengan Una excelente tarde